Un bicho, pero bueno, queda igual. Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase critical y vamos a jugar el mazo de Evo con la armadura apostólica. ¿Qué pasa con esto? Y se prelude un infligedor de daño a un enemigo, al azar, lidera con valiente y restaura la defensa. Activa este efecto, aquí hay veces, aquí igual al número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida, máximo 10 veces. Y con atajo 1, pues bueno, trae daño, 3 puntos de repartido, ¿no? entre la mesa, que no está mal. ¿Qué pasa con este mazo? Que llevamos la gran guadaña. ¿Y qué pasa con esto? Cada vez que se evolucionamos se resta y esto hace que todos nuestros daños sean más 1, entonces claro, tú pegar 30. Camesa vacía, limpia. Y aparte si tiene algo de mesa, pues lo buffa un montón. Bueno, no lo buffa, ¿no? porque aquí no le vamos a olvidar. No, que matas. Luego llevamos algunas mecánicas de evoluciones, muchas mecánicas de evoluciones. Tenemos esto que evoluciona con un amuleto. Esto igual. Vale, si hay amuleto evolucionado. Si lo juegas por 5, pues sacan 2. Un par de alicias que nos pueden ir bien para acabar la partida. Y si no, simplemente para robar, que está genial. Ether. Pues que sacan otras cartas del mazo. Tanto la armadura como Juana. Así que está muy, muy bien. Cronos para poder llegar al turno de Juana y al turno de la armadura. Básicamente le vamos quitando el PP. Y viene muy bien. Simplemente por restar. Esto para aguantar un poquito más. Y simplemente, veis que llevamos bastantes costes. Dos, no muchísimos, pero bastantes para que Juana sea jugable. Porque si llevamos solo costes muy altos, pues Juana no sirve, ¿no? Porque tiene que jugar Juana y dos bichitos costes dos para que Juana evolucione. Y la mesa que pone Juana es muy buena. Y hasta eso es el mazo. Simplemente. No hay más. Vamos a jugarlo. Vamos a darle caña a la Evo. Mazo malillo. Pero bueno, vamos a intentar divertirnos, ¿no? Si nos dejan. Pues vamos a ver. Nosotros queremos aguantar y hacer como problema. Todo el mundo nos va a intentar más hacer un no teca antes, ¿no? Vale. Cualquier mazo, ¿eh? Si nos sale cualquier mazo que sea más o menos meta, nos va a reventar. Esto me lo voy a quedar a buscar algún amuletillo. Vale, esto me viene bien también para frenarle. Sobre todo. Pero con Tafara está el más. Vale, dan muchos cronos, yo que sé. Algo alto. Ahora jugamos el amuleto. Esto va a evolucionar gratis. Algo es. Tengo muchos cronos. Ahora me faltaría que metieras otro amuleto. Sería perfecto. Y metieras esto y un amuleto que aguanto. Esto es magachillo, tío. Hostia, pues ha salido. Y no sé hasta qué punto. A ver, es que meterle cronos todos los turnos es muy bueno. Porque va a tener cuatro papeles. Con cuatro papeles no me puede ganar. Que no puede. Ya, con cuatro papeles le va a costar jugar las cuatro cartas por turno. Exactamente. Ya le va a costar jugar las cuatro cartas por turno. Todos los turnos. Sí, sí. Y aparte que tiene que lidiar con mi mesa. Vale, pues creo que es mi mejor forma de ganar la partida. Que no sea capaz de jugar magachillo simplemente porque no tiene papel. Me va a matar con cuatro papeles y con magachillo, tío. En serio. A ver, por la vez puede. Si se descuenta a todos muchos y que me puede ganar. Pero lo va a hacer. Un pro si lo hace. Es que ahora le meto segundo a cronos. Uf, esto es mejor. No, eso es mejor luego. Ahora es cronos. Yo diría que esta, tío. Que es la única que... Si no puede lidiar. Esto está guay, ¿eh? Pero creo yo que... Yo creo que sí. Jugamos a otro cronos. Yo creo que sí, tío. Creo que el escudo es un cut. Mira que... Sí, creo que esto es mejor. Contra la escuda, tío. Vale. Y al esmagachillo, ¿sabes? La escuda solo le tienen que molestar muchísimo. Ah, tiene más papas. Pero fíjate lo jodido que está. Y este ya, el crono último, pues como no tengo agua, pues lo tengo que guardar. Le hemos jodido mucho, ¿eh? Con los cronos. Es que justamente en esta... Y aquí es mucho más interesante la curación. Y aquí es mucho más interesante la curación. Ah, yo lo entiendo. Me he robado también. Que te cuento los cronos seguidos. No. No. Posiblemente él tenía buena mano, ¿eh? Pero... Pero... Los cronos y el escudo ya... Eso ya se debe demasiado. Vamos a ir a otro. Vale, encontramos el vampírico. Vale, el vampírico es muy agro. Normalmente con las curaciones ya debería estar las batallas, pero... no hay que confiarse, hay que darme esto hay que darme esto de aquí perfecto, esto lo jugamos al 2 y esto al 3, y así esto siempre se activa el PRD y el 1 nada además esto me garantiza que esto ya es una Evo turno 4 ya tengo algo para jugar que eres locura, que eres el mazo nuevo mazo nuevo es problemático porque el mazo no te calma la otra, yo creo que estoy bien yo creo que sí, con la otra y si lleva eso es pura locura pura locura con jugarito que el perro 4-4 sacar un 4-4 en tu 1-4 es muy bestia ya puedo responder con esto no me encanta hacerlo es mejor es mejor esto o no no exactamente es mejor este exacto este luego sí, exacto claro, porque así tengo para abrir el segundo que el 1-3 a mi vega no es problemático y el esto lo mato con el minino sí, es mejor sí sí, me garantizo incluso que en turno 5 puedo jugar alicia sí, me lo veo en ese salto hay que pisar la guardia eso me molesta me molestan bastante a ver, podemos podemos jugar esto como remaval no tengo la carta extra pero como Alicia está cargada porque tengo que evolucionar pues Alicia me da cartas entonces no estoy tan mal y de curación voy bien porque eso no van a salto hace daño hace daño en fin de turno creo que era roba cartas eso, a ver que está bien el bicho y lo que hemos dicho es Alicia que es lo mejor porque mira cartas vale que se sobrevive y nos va a atacar y nos va a seguir robando vale esto me gusta esta deberíamos guardarla para Juanita y aquí si me bajo un bicho suelte lo que limpio diabolo vale no es muy limpia tengo otra Alicia que ya puede ser interesante guardarla para el final pero yo creo que es mejor usarla porque tengo la armadura esa pega ahora me curo uno y le pego a eso es que claro yo necesito estos dos para esta es mejor que no para la Juana tío ahora si invienta algo de abajo pues yo sí que me lo planteo y nos curamos hay que curarse hay que curarse que no sabemos cómo va a salir esto aparte que peleamos bien contra el coste que es ahí que es el bicho tonto y aquí es Juana Juana es increíble ¿cuántas llevo? una crona es realmente da igual es Juanita que mejor hay que hacer un turno un turno de transición hay que hacer un turno de transición posiblemente con Cronos porque esto no está jugado vale me van a limpiar los tres luego no tiene que curar los tres yo yo creo que sí que hacemos turno de transición con Cronos cura 20 y luego puedo jugar esta doblan mata a ver hay que sobrevivir vale es es Cronos porque no le da más turno que darle un PP puede ser relevante o no pero puede ser hacemos esto acá creo que la curación puede ser más relevante y esto es mejor que no lo vea lo pongo al mismo turno pues mato a Strix si no me mata le reviento es que esto vale cero que limito a dos es que limito a dos y lo cura no hace 20 no tiene ya un finisher super bueno lo tendría pero este turno no madre mía madre mía que limito a dos creo que con uno ya se muere uno ya son 30 me mata no se lo juro no se lo juego uno claro se lo juego uno porque esta esto se lo juega con Juana la que recubre a ver entonces jugamos esto aquí también tenía que escoger el remover para matar un bicho pero bueno queda igual Y si hubiésemos robado esto antes la matábamos al 8 Pero bueno que el 8 ya es mucho, bueno vamos a jugar más Contra otro clerical, bueno pues a ver Otro combo está bastante bien Vale Ninguna de estas me ayuda Esto de turno 5 no sirve, me gusta más Pues por lo menos doble Juanita, claro es que Juanita recupera el BP Turno 8 puede ser doble Juana Pero el juego está buenísimo ya Habrá el 5, no está tan mal Y aquí si consiguiese algo que evoluciona como el gato podríamos jugar la danzarina El gato sería la mejor carta que si no robó Esto no Doble guadaña, la guadaña servía ¿no? si ya tenía una Rompe un combatiente enemigo esta carta, si, puede cambiar por uno Muy horrible todo No, por nada gente Soy malísimo Por lo menos que soy primero y tengo a Juana, así que posiblemente puede que sea suficiente ¿Era el mazo de Elvira pueda ser? ¿Era el mazo de Elvira pueda ser? ¿Era el mazo de Elvira pueda ser? ¿He gastado eso por...? Ah Hay que hacer esto y esto, osea no... Si no es que no jugamos ¿Esto son dos? No, esto yo cuando se lo esconde Ahora quien me limpia, con su Elvira ¿Era el mazo de Elvira? ¿Era el mazo de Elvira? No hay corriente ¿Era el mazo de Elvira? Si robamos cosas buenas Con 7-7 Un 8-8 Bueno, 8-8... No, porque... Esto mata lo que yo quiera No, solo mata En principio no mata No, creo que me ha ganado ya Creo que me mató Creo que me mató Creo que me mató Creo que vamos a echar uno más Porque esta pérdida se ha perdido No puede entrar esto de ninguna forma, ¿no? Alicia Esto... Aquí Hemos Alicia Ah, es suficiente A ver Me siguen aquí Bueno... Otra comilla, ¿no? Que es lo mejor, aquí Meter esto Esto es Esto es Es que esto se rompe Meter esto Y le pego de 4 Ah, era esto Y limpiaba todo, ¿no? Eh, sí Claro, pero no voy a jugar Las dos cosas Bueno, pues nada Vamos a jugar Pero igual Pues creo que ya me morí Le voy a pegar por eso Por la Juana Aún así necesito Que me entre algo barato A ver, tengo bastantes cosas Cuenta de bing Ah, bueno, esto evoluciona No, pero esta no se rejona todavía ¿Me mata ya? Es imposible que me mate ya No sé si me mata, tío Pero no, 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 no ¿Me mata? Se puede 18 Evo 20 Sí, me mata Vamos a la última Que esta partida Ha sido como Todo mal, ¿no? Todo mal Pero bueno Vamos a la última Es que no he podido Es que no he podido Me ha hecho lo típico Turno fuerte De Elvira No lo limpias Pierde Shadu Versa actual Esto es lo que yo digo Que hay Shadu Versa actual Y que no me gusta Que no exigea Solo los mazos buenos Los mazos meta Hacen esas cosas Y si tu mazo No hace un tipo de jugada De ese estilo No sirve Y eso me da un coraje Me ha machado otra La sensación de Venga, he perdido ya Juegan X carta Y se ha perdido Esa sensación He perdido porque Ha hecho X jugadas No porque mi rival Haya pensado muy bien Y haya Jugado una Y ha hecho una jugada maestra Vale No, no, no Ah, mira Se ha robado esa carta Con esta otra carta Que guay He perdido Eso es la diferencia El Que bueno es mi rival Me ha ganado Porque ha Ha hecho Ha hecho algo Muy bien hecho Yo le aplaudo O que Pero Que bueno es mi rival Ha robado perfecto Y me ha ganado Eso yo no le aplaudo Porque es que no Es una gracia del tío O sea Para nada Si Otro lo aplaudo Si me Si me hace una jugada Muy buena Hay dan Hostia Aplaudís Hay que aplaudirle Juega muy bien Hay que diferenciar En mi opinión Un jugador de cartas Tiene que tener Un poquito de Estrategia Si es todo Hoy que voy en robo Vale Vamos a jugar Esto aquí Tiene que tener Un equilibrio Pues claro Si es todo Estrategia Juega A las caderas Vale Tiene que tener Un equilibrio Y mantener Ese equilibrio Es lo difícil Y mantener Ese equilibrio Como está Haciendo Ahora Satubas Que es Limitando El número De cartas Vale Esto está guay Porque le exiló Cartas Y no lo voy a poder Y el almazo Superagro No lo voy a poder Hacer por Más tarde Entonces Lo ideal Es jugar esto Evolucionar Aquí Para no darle La margeneta Esta se muere Solo Así que Muere este Muere esta Y seguimos Robando Porque Si Es cierto Se le ha quedado Un sardón Vivo Eso no me gana Ahora Aquí Jugamos Cronos Danzarina Y punto El problema Es que no tengo Aquí cartas De coste barato Para Comer Pero como Estoy robando Me voy a robar Mucho No está perdida No está ganada Un poco Pero no está perdida Si tenemos Un poquito Suerte No sé De guardarme La danzarina Para jugar Incluso Pues Interesante Eso Algo Eso me vendría Bien A mi Un chico Un abrazo Es que ahora Tengo que limpiar No puedo No puedo decir Me voy a guardar No No te vas a guardar Nada Voy a hacer esto Y danzarina Y vas a limpiar Todo Porque si no Te vas a morir Y esto por lo menos Ayuda Para que sobrevivas A ver Ether A ver Ether No lo malo de Ether Es que vale 4 Pepeas Que con Ether Puede sacar una Juana Y puede hacer pasita Pero no No sirve Vale Por lo menos No me ha jugado Aquí estamos un poco mal Hay que hacer alicia Tengo un 5 de boss Me saca los perros Me saca los perros Pero no está mal Pero Me saca los perrillos Esto no está mal Vale Esto es para el siguiente turno Literal Entonces vamos a jugar Esto y un Kronos Voy a quemar una carta No es que sea lo más molesto Para el del mundo Pero está guay Y ahora tengo Juana Juana le puedo meter El doble Tonto Ya está Esto no está mal Voy a matar esto Con Juana tengo esto ya por cero Necesito esto para matarle No está bien Juana está bien Voy a matar además La gran guadaña No tiene nada De romper a mulatos No debería Y le pego 6 a la cabeza La gran guadaña Vale Si me pego a la cabeza Si me pego a la cabeza Tiene zinc cargado No Si No Este tipo no Siguiente turno por cima Limpia Eso lo hace bien Porque Si Oh ya tengo 10 Esto me lo guardo Mmm Si Quiero curar No La ventaja Es Esta Más su Hell Más esto ¿Cuánto pega este 9? No está mal Y esto lo guardamos Por razones A ver Me cura entero Lo bueno Tiene muy pocas para atrás Y se puede morir Bueno Quizás no se muere por el 5 Pues me cura entero Tío Y Espérate Si se muere No Porque son 3 3 Si que se muere Son Creo que si Ah no Me falta una Evo Ahora si es mi mejor jugada Vale Porque me cura entero yo Se queda nada Pero sigue siendo mi mejor jugada Porque me quedo entero Y que él me mate con una sola jugada Es muy difícil Puede Pero es muy difícil Tiene que combinar Grisney Irma Thames Y cosas así Por lo menos Tener 3 Si Thames son 6 Los Grisney Pegan 6 Son 12 Ya tenéis Tienes más movidas Es random Le puede matar Y limpiar Y limpiar Limpia Y lo puedo hacer dos veces No Solo una Claro Me ponen Me ponen mucha vida Es que no sé Si es lo mejor Directamente Lo mejor Es tirar Juana Que no lo sé A ver Esto vale 4 Y luego robamos Si da algo ¿No? ¿Qué dirá que sí? Porque le limpio todo Y me voy a correr Básticamente Entera Bueno Todo no le limpio Todo no le limpio Uy El sin vivo Me puedo curar Entero Eso sí Es verdad Me voy a curar No he ramado Vale Esto está guay Era mi mejor jugada Para sobrevivir Pero no Estoy entrando Entero de vida Ahí tengo el último Qué guapo No sé si ganaré O perder Pero es increíble Ah ya no puedo jugar No Juana no No puedo jugarlo Me queda uno Le ha descontado Bastantes cosas Pero wow Claro Esto si tuve Si llevaste a Elvira Se bujó Aquí Juana está muy bien Cranas Hostia Hostia Que eso es un mejor Joder Bastante Bueno Yo tengo cranas También Sí Hay ni dos Juanita Tío Es Juana Tío Juana Y Que me entre algo De dos Tengo Ya no puedo Sí Es Juana Y que me entre algo De Tiene que ser de uno Claro No 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 lo hemos conseguido Bueno Tiramos esto Y esto Y esto Y esto Oh Que pena Es que me ha quitado Otras pepas Tío Otras pepas Ah pues me va a ganar Por el Kronos Me va a ganar Por el Kronos Tío Me va a ganar Por el Kronos Mi propio Kronos Mi propio Kronos Si me meto todo Kronos No me pierdo Eh Pues dejamos por aquí Ha estado bien Hemos perdido contra un mazo más de control Y nada Ha sido divertido Por lo menos ha estado divertido ¿No? Yo creo que por lo menos ha estado divertido Ha estado bien Y ya está Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cómo subo nuevos vídeos Y mucha suerte en vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós ¡Gracias!